No me confieres, no me miras la cara ¿Serás que no quieres, que no te que sigues enamorada? Nosotros debemos la pasión y vueltos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme y te estimas por el dolor ¿Serás que no puedes olvidarte mucho y no engañarte? ¿Serás que no te sigues enamorada? ¿Serás que no te sigues enamorada? Recuerdo cuando te sigues mujer en aquella madurada Cuando canta la canita, la y resta de sonagas colores ¿Si andates el amor? ¿C Tech iE y Welt? Preguntate al estando iyi